Bueno, pues nada, estaba en la regla de los 20 segundos, como siempre del directo, voy a conectar, a ver si me deja Instagram conectarme otra vez, que como siempre hay esos segundos de margen, que está avisando a los seguidores. Hola Pili, Paki, aprovechar a dejarme las preguntas para decírsela, porque así sí, a ver qué voy a buscar, no me deja buscarlo, de momento no me deja buscar, Cris Camoneira, Rodríguez, Brandi, hola, qué tal, qué tal, qué tal os parece? Estoy esperando que me deje invitar a Emilio, madre mía, a ver si me deja, es que no sé por qué no me deja, vale, 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 hola Tania Castro Balín, qué tal, Cloti? Estoy intentando buscarlo, pero es que a veces se resiste este Instagram, eh, las tecnologías y yo, a veces no nos llevamos, muy bien, voy a dar unos segundos por si acaso tienen, aquí, vale, ahora creo que sí, ahora creo que sí, a ver. Vamos a ver, aquí. Personen, bueno, es que nos van a darles más tiempo también y bueno, animaros, eso, que os compréis cualquier libro, la verdad es que están, están muy chulos y sobre todo, hola. Hola, ¿qué tal? bien, es que el Instagram le estabas también explicando que al pasar una hora, se pone eso, el cronómetro aquí arriba, de que tienes que 20 segundos digo, madre mía, esto es estrés puro y duro también bueno, tranquila que tenemos todo el tiempo del mundo y bueno les estaba comentando, me decía Pili por aquí, también una seguidora que tiene ganas de que termine el confinamiento para ir por uno uno de los libros que parece muy interesante y le estaba diciendo que sí, que le estaba animando porque cualquiera de ellos le va a encantar, la verdad pues muchas gracias Pili y a ver, ¿dónde me habría quedado yo? ah bueno, lo de los nombres ya lo habíamos dicho después hay otra que pone, ¿cuál fue el hilo conductor que le hizo a usted escribir ¿dónde surge esa idea? ¿de cuál de los libros o cualquiera? no me especifica nada este es de un SMS que me lo tenía yo recogido en escrito bueno, pues yo imagino que será sobre el último libro seis patas dos amigos pues bueno la idea viene arrastrada desde el antepenúltimo libro ¿no? porque tengo dos novelas y dos libros de divulgación y como el primer libro de divulgación digamos que trataba todo lo que es el proceso de domesticación del perro desde la prehistoria hasta nuestros días y como ha influido para bien y para mal pues digamos que el siguiente paso para mí era hacerlo de un modo más específico ¿no? ya no solo hablar tanto del perro sino de determinados perros como el perro por ejemplo de Alejandro Magno influyó en su vida como el perro del Che Guevara influyó en su vida y por tanto en la historia incluso un caso muy significativo muy actual ¿no? cuando los accionistas de Whatsapp vendieron a a Mark Zuckerberg la aplicación la red social estaban negociando ¿no? y no llegaban a un acuerdo entró en el despacho donde estaba negociando el perro de Zuckerberg y que esto ha salido hace poco en una entrevista que me han hecho y digamos que pegó un giro de 180 grados total la negociación ¿no? para que entonces fue esa idea ¿no? de investigar en en perros que han influido a través de sus personajes a través de sus amigos humanos han influido en la historia ese fue el hilo conductor genial la verdad es que aparte es muy seguramente porque hay anécdotas que como yo antes decía que no sabemos incluso nosotros mismos y que está esa chispilla ahí ¿no? hay muchísimas hay muchísimas de hecho yo no las había contado y el otro día leí en un reportaje que habían hecho sobre mi libro que eran 180 historias digo mira alguien se ha ocupado para que vean la labor de los periodistas 180 me entrevistaba el otro día Carla Francino de la cadena SER y me preguntaba por muchas historias y le dije entre bromas pero también en serio que cuidado que me podía preguntar de alguna que no me acordase porque no me acuerdo de todas evidentemente las he escrito he investigado he trabajado mucho pero 180 son muchas claro el trabajo también que está ahí detrás de investigación eso también no hay no hay que olvidarlo el libro no es precisamente ningún tocho es un libro corto de 200 páginas menos y se hace muy ameno y muy entretenido sí, sí yo ese aún no lo acabé en ese justamente voy yo pero está muy bien está muy bien la verdad que me gusta mucho y sobre todo por eso porque hay anécdotas que no te hacen pensar y que nunca habías te habías parado a pensar justamente en esas en esos detalles ¿no? que a través de la historia cuantas cosas hay a ver qué tenemos por aquí a ver vale hay alguna preguntita también sobre Spock en plan ¿de dónde vino Spock y por qué vino desde tan lejos? si conocía usted a su instructor claro al instructor lo tengo que conocer porque el instructor de Spock fue luego mi instructor entonces nos tuvo que dar clases a los dos primero a él y luego a los dos juntos no vino desde tan lejos fui yo a por él a Estados Unidos porque había mucha lista de espera aquí en España y me mandaron a otra escuela de perros guía con la que tienen acuerdo y allí fui fui a por él después pone después de tener también a Spock ¿le dieron pautas de educación o un perro guía viene totalmente equipado? pobrecito como si fuera un televisor con instrucciones pues más o menos viene así te dan un pendrive con instrucciones para refrescar y demás pero bueno y luego también el adiestramiento lo adaptas a tu manera de ser hay cosas por ejemplo que te enseñan que tú nunca vas a hacer o cosas que le tienes que enseñar tú por ejemplo a ver si se me ocurre un ejemplo mira allí en la escuela de perros guía la orden de buscar una papelera no se la tienes que dar ¿por qué? porque estás viviendo en una habitación así bueno más o menos pequeña que tienes una puerta y sales a un jardincito que tiene cada cada usuario y allí hay un poco de tierra hacia ahí la caca y tal la recoges y la papelera la tienes al lado me hace falta decirle al perro que la busque porque tú buscas en la pared y pues una pared que tiene dos metros de largo pues no hace falta que la busques y entonces tú cuando llegas a tu país le tienes que enseñar a buscar papelera pues a base de repetición ¿no? busca papelera busca papelera cuando está en la papelera le felicitas muy bien le das una galleta y ya está y luego por ejemplo al revés a lo mejor hay órdenes que 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 allí te enseñan hombre no en mi caso pero por ejemplo hay gente que no suele montar en avión y te enseñan ahí hay unos asientos de avión ¿no? como una especie de simulador de avión y te enseñan a montar en el avión y demás o pues pero bueno luego adaptas el adiestramiento a tu a tu propia vida ¿no? igual también te enseñan a subir en ascensor y hay gente que a lo mejor no tiene ascensor en casa o sea que eso tú lo adaptas se adaptan bien o sea son una maravilla de perros hace falta prácticamente nada para adiestrarlos yo a Omer lo que te comentaba antes en la anterior conexión le enseñé el otro día está en youtube el vídeo lo pueden mirar a que me diera la pelota en la mano y a la segunda vez me lo trajo o sea que fue increíble sí son muy listos lo pondremos en las redes también lo compartiremos como siempre hacemos para que lo vea también todo el mundo porque son experiencias muy chulas que a nosotros nos encanta compartir todo que tenemos el facebook petao así que sí estará guay también compartirlo porque para que vea la gente pues eso lo increíble que son porque muchas veces bueno ya solamente con los perros claro los ppp pues menuda la vida también que llevan de hecho hay una pregunta aquí que ponía si alguna vez usted se pondría en la piel de un perro ppp para poder contar la cruda realidad que viven día a día pues es una muy buena idea para un libro y mira la copio la idea no se me había ocurrido nunca sí que he colaborado con algunas historias ¿no? de de alguna instagramer ahora no recuerdo el nombre que hacen campañas a favor de de pues un poco de abrir ¿no? la mente a la gente con con los con los ppt ¿no? que que bueno que en verdad lo que existen son dueños de perros dueños peligrosos de perros potencialmente peligrosos pero el ppt como tal pues no sería genial porque además debe ser un pensamiento un tanto frustrante ¿no? el decir claro porque es que yo además he tenido American Stafford y Pitbull sentados encima de mis piernas y de mis rodillas y el decir pues si es que son verdaderos bebés son perros además muy muy nobles que dependen mucho de la educación que le dé el el amor una vez estuve a punto de vivir una barbaridad llegué por suerte o por desgracia diez minutos más tarde una persona que estaba en un pipi can con un pitbull y estaba el pitbull pues lo típico igual que lo hace hasta mi perro que es un perro adiestrado acosando a otro perro oliéndole detrás de él y el otro pues no quería jugar con él y el dueño del pitbull al final lo cogió y lo tiró por encima de la valla del pitbull un perro que lo educa es así pues se educa con agresividad pero un pitbull golden y un chihuahua también y es muy buena idea lo del PPT porque ahí hay mucho 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 que contar hay mucha tela que cortar hay que entender a estos perros hay que entender a los dueños de estos perros hay que entender también determinadas cosas que son más que mejorables en la legislación y otras que habría que incluir también o sea que sí es una lucha bastante fuerte yo creo que sería muy positiva pues eso desde que un escritor como usted o incluso asociaciones como bueno nosotros siempre lo estamos apoyando y a través de etólogos que son los que lo dicen o sea no puede ser una apariencia y una unos centímetros unas medidas el que diga y condiciona el carácter de un animal o sea es que no si te lo está diciendo un especialista veterinario etólogo que es el que sabe pues habría que legislar conforme a eso y sobre todo la educación la educación que es primordial y en todo en todo en todo de hecho el perro que según estadísticas que más mordidas practica es el pastor alemán y es uno de los perros más tranquilos y pacíficos que hay o sea que de hecho nosotros en las charlas cuando he venido claro siempre hablamos a través de profesionales y en las estadísticas efectivamente está el pastor alemán es así es así y tendríamos que tener incluso entre nosotros los que tenemos animales esa conciencia y como decimos siempre nosotros desde la asociación informarse informarse en vez de compartir informarse es absolutamente de todo porque hay un gran desconocimiento que realmente que está ahí y que obviamente están padeciendo esos animales que nacen siendo así ya se le pone la etiqueta de eso y que el mero hecho de ponerle el bozal ya le está restringiendo la vida normal de un perro entonces pues empezamos exacto pues interesante la pregunta y una gran idea pues sí ojalá ojalá la ponga en marcha estaremos expectantes a mí me gustaría de verdad no sé si me queda alguna pregunta por aquí por ejemplo de las que yo tengo creo que las dije todas me parece que aquí sí las tengo ah no me falta una es verdad dice cuando don Emilio nos visitará en Orense desde aquí una invitación ah pues por mi parte encantado eso lo que pasa que las las promociones y las giras y todo eso claro no 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 pertenece al autor no eso lo lleva lo lleva a la editorial si cualquier librería está interesada o cualquier centro cultural está interesado que se ponga en contacto en cualquiera de las dos editoriales en la G Público en el grupo Planeta o en Duomo Ediciones y bueno si llegan a un acuerdo pues yo encantadísimo de estar en en Orense que que Galicia entera me gusta mucho y será pues un placer estar ahí con vosotros pues ojalá nosotros vamos a trasladar esa invitación y ojalá lo podamos traer prontito para aquí hola desde San Cudad y a Liliana a ver que tiene una pregunta y los perros señal a ver espera si lo puedo leer Liliana un segundito vamos a ver y los perros señal los grandes desconocidos no para mí gracias a usted un PPP podría ser un perro señal ya que puede ser ah vale imagino que está hablando del PPP como un perro guía si puede serlo ¿no? me parece que la pregunta va en esa dirección como un perro señal que es para los hipoacústicos para los sordos no lo sé lo desconozco porque claro a ver yo no soy no soy etólogo no soy experto en perros soy amante de los perros y lo que me hace a mí entre comillas experto en perros es que vivo con un perro 24 horas al día ¿no? y con otros perros que tengo en mi entorno que no son perros guía pero claro no soy al final uno termina entendiendo un poquito de ahí y de allá pero oficialmente no soy ningún experto investigar claro que he investigado para mis libros pero los como como perro señal se suelen utilizar perros mestizos ¿por qué? porque por desgracia para para el adiestramiento y para los perros de trabajo aunque no me gusta esta palabra perroguía y demás suelen utilizar perros más de raza pura por ejemplo omer no es labrador puro tiene algún cruce pero no sabemos cuál porque ahora lo veréis ahora os lo voy a presentar a ver si quiere venir pues está por ahí muy gándulo hoy tiene el pelo de aquí atrás demasiado largo para ser labrador pero a lo que iba sin embargo los para por suerte para los perros de las personas sordas los los perros señal o de o que tienen que avisar de crisis hipoglucémicas para 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 diabéticos pues lo puede hacer perfectamente un un perro un perro mestizo entonces el utilizar los PPT para este tipo de perros para este tipo de casos pues no lo sé eso habría que preguntárselo a un etólogo lo que sí que sé es que son perros ideales simplemente por su musculatura su aspecto en en cuestiones disuasorias hay un un tipo de perros que que se está experimentando no sé si habéis oído hablar que se llaman los Pepos que son perros de protección para para mujeres maltratadas ¿no? que por cierto están muy mal vistos y muy maltratados por determinadas administraciones hay de hecho una una usuaria con el caso me impliqué todo lo que pude con el gobierno de de Navarra con el presente y con el anterior porque no no la dejaban entrar a sitios de acceso público es un perro totalmente adiestrado para nada peligroso salvo si el el maltratador se acerca pero es un perro que tiene un papel disuasorio o sea que es su primer papel o sea si si este individuo se acerca a 8 metros el perro le va a avisar si se acerca a 2 le va a avisar más si ya ejerce una acción violenta pues el perro va a defender a su a su amiga humana o sea y ahí hay una polémica pero vamos yo apoyo totalmente el uso de estos de estos perros porque no son perros de ataque no son perros violentos como tales no dejan de ser otro tipo de perros señal o sea los adiestran para ello lo único que sí que se utilizan PPT sobre todo por el carácter disuasorio de ver un perro musculado y un perro pues muy muy fuerte y bueno pues lo suyo sería que no hicieran falta pero ya que por desgracia hacen falta pues yo creo que las instituciones tendrían que abrirse más y dejar y escuchar sobre todo a los profesionales hay etólogos entrenadores investigando mucho en el tema porque pues porque hay que incluirlos en la en la sociedad ya bastante estigma tiene una mujer con tener que entrar con un con un perro pepo a una cafetería y que todo el mundo se tenga que enterar que es una mujer maltratada porque si tienes una discapacidad bueno pues no te queda otro remedio tú vas con tu perro y tal pero esa mujer tiene derecho a su intimidad pues bastante tiene esa mujer como para que encima tenga que dar explicaciones de que si el gobierno de tal sitio de cual no le no le permite al final yo creo que las leyes de acceso universal de perros de asistencia van avanzando porque antes solamente éramos unos privilegiados los invidentes con los perros guía no se permitía entrar perros señal no se permitía entrar perros de ayuda física discapacitados físicos pero ahora ya por ejemplo hay leyes como la del País Vasco la de Castilla-La Mancha ya que contemplan otro tipo de perros y los pepos son pues todavía los que quedan por por entrar en este en este tipo de casos poquito a poco yo como decimos siempre nosotros cuando también nacimos pasito a paso hay que mirar atrás y todo lo que hemos avanzado aunque sea poco siempre vamos hacia adelante y es lo que nos tenemos que quedar también y obviamente como dice pues que hagan caso a los cetólogos que para eso han estudiado para eso son los especialistas y son los que tienen que determinar si se puede o no se puede en temas así tan delicados porque son los que saben claro además que un pepo no se lo otorgan a cualquier tipo en cualquier tipo de caso son en casos muy extremos cuando son ya necesarios y cuando es necesario un perro esto es porque hay un individuo muy peligroso que ese sí que es potencialmente peligroso y que ni la pulsera ni nada le ha válido y hay que utilizar este tipo de cosas exacto siempre hay que hay que informarse y obviamente eso siempre delante de la de la profesionalidad por delante siempre pues voy a ver bueno pues creo que hemos terminado ya con las preguntas la verdad es que ha sido un placer tenerle aquí muchísimas gracias esperamos tenerle como dice nuestra compañera tenerle también por aquí por Ourense cuando esto termine ojalá voy a llamar a Omer a ver si quiere vale Omer mira una galleta ah mira con las galletas si viene trae una galleta Omer 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 o la galleta funciona es la galleta mágica para todo Omer a ver si puede pasar Omer toma mira lo veis por aquí es que es muy bajito se ve en cámara o no no en cámara no lo vemos un poquito más hacia abajo ahí está ahí está ahí está ahí está Omer qué guapo qué guapo Omer es muy tímido otra galleta ay qué lindo toma otra galleta así no se va con la galleta muy bien Omer cómo le brilla el pelo Omer estás guapísimo guapísimo mira lo que os decía que tiene el pelo larguísimo o sea debe tener algún cruce con otro porque los labradores tienen el pelo muy muy corto por aquí el tiene por aquí parece un rastafari eso es la buena comida la buena vida perra que lleva seguro mira qué contento está qué lindo pues un placer Jolín conocer a Omer y obviamente pues eso un abrazo muy grande que estamos aquí expectante a todo lo que haga que por favor nos lo comunique que pues tanto nuestros socios pues como yo personalmente y como toda la gente que está aquí somos súper fan ya no solamente de libros sino que también coges el cariño de ese escritor porque te ves a veces en esos pellizquitos como yo decía antes reflejado de una manera o de otra pues toda la gente que tenemos un animal se hace uno entonces pues lo vivimos y ese cariño que teníamos hacia usted pues de verdad que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a vosotras por la invitación y nada un beso muy grande para ti y para los socios y también pues para todas las personas que se han que se han conectado y que nos han estado escuchando y haciendo preguntas pues un placer y hasta hasta la próxima que seguramente volveremos a hablar y un abrazo muy 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 fuerte venga igualmente chao adiós hasta luego pues nada la verdad que sí y su forma de ser pues maravillosa la verdad que sí y bueno siento que algunas preguntas o sea todas estaban formuladas vale las he leído todas no sé si por ahí siento haberme escapado alguna espero que no y y la verdad es que que sí que es una persona maravillosa y se le nota muchísimo en en sus libros espero que que lo conozcáis también a través de la lectura y bueno hoy ya son las siete y media llevamos desde las cinco de la tarde yo creo que ha sido bastante productivo espero que os sirva deciros a las últimas personas que os conectéis que esto queda registrado aquí creo que son veinticuatro horas en Instagram pero como no sabemos grabarlo aquí vamos a tener a una persona que es encantadora también que nos va a grabar el directo tanto de Fran como de Emilio y lo vamos a traspasar al Facebook vale porque no sabemos grabarlo o dejarlo grabado en Instagram así que disculpad las molestias y para todo aquel que se haya incorporado más tarde pues que lo tenéis en el Facebook de Ammo que haremos enlaces de de esa de esa pelota de ¿no? cómo va a recoger la Omer esperamos que os haya gustado desde aquí desde la asociación lo que pretendemos es eso pues entreteneros echar unas risas informaros traeros a profesionales que la verdad que son todos maravillosos tienen una personalidad bastante bonita porque el hecho de ponerte en contacto ¿no? con un profesional desde una asociación tan chiquita como la nuestra que vamos creciendo poquito a poco y que ninguno te diga que no que todos te respondan que sí que están encantados de entrar en el directo pues es digno de agradecer así que de parte de todos nosotros los que somos Ammo los que no somos Ammo los que nos seguís a nosotros darle las gracias absolutamente a todos los profesionales y de cada materia por haber entrado en los directos recordaros que mañana mañana jueves el 16 de abril vamos a tener a Raquel Penin de Besa que es psicóloga de Aglaya Psicología y vamos a tratar un tema ¿vale? de proporcionar herramientas para el confinamiento pero esta vez no lo vamos a dar hacia el animal porque ya tuvimos a profesionales que así lo han hecho esto va dedicado perdón dedicado va dirigido hacia los niños y los adultos así que esperamos veros mañana a las 6 por aquí muchísimas gracias y y nada más que un placer un placer que nos sigáis y que ojalá os sirva de de ayuda y de desconexión ¿no? en estos días que son así un poquito un poquito duros un beso enorme y cuidaros muchísimo ya España y Latinoamérica que seguramente nos estáis viendo hoy otra vez que sois súper fieles a nosotros y muy agradecidos de verdad muy agradecidos porque nos hace pensar que lo que hacemos nos hace nos hace